Bienvenidos artistas hoy os traigo 9 ideas para convertir frascos de vidrio en unos adornos preciosos super sencillo, super rápido para usarlos como portacubiertos, farolitos envoltorios o centros de mesa es realmente sencillo muy rápido y no hay ningún material extraño, casi todo es reciclado para la primera idea voy a envolver el frasco en un trozo de papel estampado lo he recortado con una tijera de zig zag pero podemos hacer el borde con una tijera normal y le ponemos un adornito yo voy a utilizar una estampita de ángeles que tenía en casa desde hacía años alrededor del cuello del frasco pegamos una cinta o algo que tengamos que lo deje bonito y por último una estrella de goma eva o foamy dorado este trabajito me ha costado realmente solo 5 minutos para la segunda idea vamos a utilizar papel estampado o puede ser papel de regalo o algo que hayáis imprimido en casa desde internet preparamos unas plantillas de estrellas lo calcamos y recortamos y solo queda pegarlo en el frasco usad diferentes tamaños de estrellas para rellenar el frasco en la boca del frasco pegamos un poco de cinta o broquel y yo uso este adorno que podéis ver como se hace en mi vídeo anterior en el que os muestro como hacer adornos con palitos de helado ya veis que es muy sencillo y muy rápido la siguiente idea me gusta mucho me parece muy original vamos a recortar una estrella en un trozo de papel adhesivo no importa que estampado pero puede ser forro para libros podemos bajar la plantilla o hacerla a ojo y la pegamos en el frasco ahora vamos a utilizar musgo del que se usa para decorar el pesebre si es muy grande como el mío lo recortamos más menudito especialmente para pegarlo alrededor de la estrella untamos el frasco con pegamento escolar y vamos pegando musgo por todas partes ahora quitamos la plantilla de estrella y veis que queda bastante marcado alrededor de la boca del frasco queda muy bien poner un poco de cinta y algún adornito como estas piñas ahora con una velita de plástico queda súper romántico y muy original para este frasco vamos a reciclar unas huiveras de cartón y recortamos esa parte alta la que veis aquí la redondeamos un poquito la untamos con pegamento escolar y espolvoreamos glitter o brillantina como es amarillo le pongo glitter dorado pero si hubiera sido verde seguro que también quedaría muy bien con brillantina verde o azul atamos unas campanillas o cascabeles a un cordel y lo pasamos como veis aquí por las campanitas las atamos juntas y recortamos lo que sobra vamos a utilizar la tapa aquí dibujaremos unas nochebuenas o flores de pascua y también las hojas os dejo una plantilla en la siguiente idea que podéis utilizar para fijaros en esta lo recortamos y hacemos lo mismo que hemos hecho con las campanitas pegamento escolar y brillantina también he preparado unos circulitos de color dorado para pegarlos en el centro de las flores y ahora ponemos un poco de cinta en este caso de yute alrededor del frasco y pegamos todas las piezas queda muy chulo y con un aire rústico es fácil es bonito y hecho con material reciclado vamos a probar con otra versión reciclada hecha con una bandeja de plástico de cualquier comida en este caso de bollería calcamos la plantilla que os dejo aquí arriba con un marcador permanente y recortamos y las flores y las hojas las doblamos un poco por la mitad para que tengan más volumen lo vamos a pintar con esmalte de uñas pero podéis utilizar pintura para manualidades y mientras esté húmedo espolvoreamos un poco de glitter o brillantina y para el centro de las flores hacemos unos circulitos dorados el frasco lo voy a decorar con este cordón es el típico cordón de envolver paquetes que es fácil de encontrar envuelvo el cuello del frasco y un poco el centro y le pongo una cinta dorada para darle un poco de brillo pero es opcional ahora pegamos las hojas y después las flores como más nos guste y ya veis también está hecho con materiales súper baratos y casi totalmente reciclado para esta versión vamos a utilizar una bandeja de aluminio para comida cortamos un trozo cortamos un trozo y lo alisamos con el canto de una regla haced un dibujo sencillo y no importa que no quede perfecto porque cuando lo calques en el metal y lo pintes va a quedar bonito de todas maneras ponemos un trozo de goma evofomi debajo encima el aluminio y sujetamos con celo el dibujo repasamos el dibujo con algo afilado un utensilio para las uñas una aguja de ganchillo una aguja gruesa un bolígrafo que ya no pinte todo puede servir ahora podemos añadir algún detalle como aquí los puntitos en el centro de la flor o los nervios de las hojas por el otro lado vamos a repasar por la parte de afuera del dibujo lo recortamos y lo pintamos con marcadores permanentes ahora ya lo podemos pegar en el frasco y por la parte de arriba como siempre algo de cinta con diferentes diseños y veréis que siempre queda bonito aquí va otra idea en 5 minutos pegamos alrededor del frasco una cinta de yute o tela de saco cualquier cinta o tela nos puede valer he cogido de la despensa una barrita de canela y unas estrellas de anís lo pego todo y por la parte de arriba un poco de cinta dorada y ya tenemos un centro de mesa o porta cubiertos super fácil, aromático y muy bonito esta es la idea más rápida de todas tomamos un trozo de goma eva foamy o cartulina diamantada la doblamos por la mitad y dibujamos un ala de ángel lo recortamos y ya veis que así quedan dos alitas perfectas hacemos unos agujeros como veis aquí y ya podemos pasar una cinta y con esto lo atamos a la boca del frasco y listo muy sencillo y muy resultón estos frascos con alitas son estupendos para poner pequeñas velas y si lo hacemos más grande nos puede servir de dulcero para esta última idea solo vamos a decorar la tapa vamos a pegar goma eva o foamy en la parte de arriba y recortar y una tira alrededor de la tapa y luego podemos decorar con piedrecitas doradas como veis aquí o recortes yo he utilizado un cortador de estrellas pero podemos hacerlas a mano o pegar lo que se nos ocurra y es que los colores y la decoración dependen de lo que vais a meter dentro es un expositor para vuestra figura de navidad favorita yo voy a utilizar este adorno de astronauta lo rellenamos con un poco de nieve artificial para el pesebre y colocamos la figurita cerramos con la tapa y ya tenemos un bonito adorno para colocar en casa y darle un lugar especial a nuestro adorno favorito y esto ha sido todo por hoy muchas gracias por verme artistas espero que os hayan gustado las ideas y que os sean útiles y si es así dejadme un me gusta un gran abrazo y felices fiestas un gran abrazo un gran abrazo un gran abrazo un gran abrazo